Música Hola niños y niños, ¿cómo están? Yo estaba en este momento realizando unos cuentos Cuando de pronto el monstruo de colores me dijo que pronto sería el día de la noche Es por este motivo que el equipo de Rosario Norte les quiere dar un saludo Ustedes nos motivan a hacer un mejor trabajo y nos llenan de cariño en cada actividad Y ustedes niños, sí, ustedes son el futuro de un mundo mejor Por eso y por mucho más queremos saludarlos en su día Que conmemora la importancia de los derechos de los niños y niñas Derecho a recibir salud, una buena alimentación, educación y protección Lo más temprana posible en un ambiente adecuado Y junto a los padres les deseamos un feliz día de junio a todos ustedes Y un gran abrazo ¡Feliz día de los niños! ¡Feliz día de los niños! ¡Feliz día de los niños! Les quería contar que pronto nos vamos a volver a reencontrar Y vamos a recuperar todo este tiempo que no hemos podido jugar, bailar y crecer juntos Por eso los esperamos con el mismo amor de siempre ¡Se despide! ¡Equipo Rosario Norte! ¡Feliz día de los niños! 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 Gracias por ver el video.